¿Qué es la actividad que se hizo de los encuentros con el Monserrat de Lipatia? Que vinieron gente de distintos cursos y también talleres como los que estamos haciendo nosotros de mediación o refugiados, que va mucha gente, hace que nos unamos mucho más entre nosotros, entre compañeros, de diferentes cursos. Y ahora tengo una relación con ella gracias a esto, si no, probablemente hubiera sido una compañera de casi yo y yo también. Es verdad, yo no soy mucho mayor que ellos, y nosotros, de hecho había gente que conocía de antes y había perdido la relación completamente, y gracias a estos proyectos sí que he tenido la oportunidad de retomarlas, incluso mejor que antes, porque gracias a los proyectos también tenemos valores que nos facilitan las relaciones entre nosotros. Realmente en el colegio hay proyectos que se pueden hacer más. Porque, por ejemplo, hay días que los niños con el polideportivo pequeños cogen la bici y les ayudas a decorarla y eso, y si quieras que no, pasan los años y vas a primaria y el chavalín le vas a saludar y es como otro amigo. Yo creo que a nivel general los profesores sí que nos escuchan y sobre todo veo como a partir de algunas asignaturas pueden ir acogiendo temas de valores, quiero decir, a lo mejor en biología, estamos dando la alimentación, pero también gracias al profesor que tenemos que también nos está ayudando, nos puede meter como una alimentación sostenible y ecológica las ventajas que tienen. A lo mejor en sociales, hablando de política o de economía, nos pueden también coger un poco de qué es la democracia y qué está pasando ahora mismo. Y creo que es algo muy importante. También hay profesores y profesores, a algunos les gusta más tener las cosas que tienen, decir, bueno, pues yo vengo a dar las funciones o yo vengo a dar las ecuaciones, ¿sabes? O yo quiero dar sintaxis y ya está. Pero yo creo que a nivel general sí que nos ayudan mucho y nos impulsan a coger otros temas. A mí me parece que en algunos, yo por ejemplo hablo con gente y me cuentan en su colegio a lo mejor están dando algo, pero yo a mí no me gusta que me enseñen algo que luego yo no sé para qué aplicarlo, pero realmente si, por ejemplo, en los sociales que estábamos con todo el tema de la economía, si pues nos han informado un poco sobre todo lo que está pasando, entonces te informas de la economía y tienes otra visión porque ves las cosas realmente como son, no solo datos, sino también ves que la realidad ocurre y eso es algo bastante importante, yo creo. Yo creo que hay muchos profesores que, aparte de enseñarte los conceptos que te tienen que enseñar, como que te enseñan a crecer como persona y a tener valores que, por ejemplo, nuestra profesora de lengua, ella siempre dice que ella lo principal que nos viene a enseñar es la educación, no la literatura. O sea, ella siempre, no sé si a la literatura, pero educándonos a la vez. Claro. A ver, hay profesores y profesores. Claro, hay de todo, es decir, hay gente que tiene más facilidad para escucharte y luego hay quien, pues viene a dar sus clases, da sus clases y se va a su casa, igual que hay gente que viene a estudiar y se va a su casa. Entonces, sí que es verdad que hay una mayoría que te escucha, luego hay gente que no, pero la que te escucha lo hace y lo hace bien. Del mismo modo en que ellos abren y tú les escuchas, no por tu ser pequeño o ser su alumna le quitan importancia a lo que dicen. Te escuchan y si lo que dices tiene salida o realmente es un argumento sólido, pues sí. Incluso a veces hasta se comenta. Nosotros hemos llegado veces que estábamos comentando algo, ha venido un alumno, ha respondido al profesor y realmente se ha comentado lo que ha hecho ese alumno porque tenía importancia. Y eso es algo que mola también, que se nos tenga en cuenta, no por el hecho de ser alumno o alumno sea menos importante en nuestra voz. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la situación que se dan algunos proyectos de estos como refugidas, por ejemplo, que se ve una parte no igual porque el profesor siempre tiene como más, se puede mover más por todo, pero sí que es una situación más igualitaria en la que no es solo el profesor es el que da la clase y tú eres el que está ahí escuchando y apuntando, sino que es algo más de que te tienen más en cuenta, estás ahí, opinas, opinan también, sabes, es una situación más igual. Y además en este colegio que no tienen otro, es que los profesores no vienen a dar la clase si no son cercanos y si te ves preocupado, si te pasa algo, te ayudan. No son los típicos de que te dan la charla y no más. Bueno, aquí hay una asamblea, que es la asamblea del Lourdes, ¿no? Que estamos los alumnos que queremos, ¿no? Entonces, todos los años, a principios, hace una reunión que le hicimos la semana pasada y, por ejemplo, yo creo que esa asamblea es justo el punto donde te tienes que apoyar si realmente quieres que tu voz se escuche bien alta, ¿no? Si quieres decir algo o quieres llevar a cabo algo, consideras que está pasando algo de importancia, tenemos ese colectivo que es donde todos y todas los que estamos ahí damos salida a todo eso, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, comentamos lo de un proyecto que se está llevando a cabo que es el feminismo, la mediación, los negociados... Y poco a poco, ¿no? Son colectivos que gracias a todos ellos, pues, tu voz va teniendo como cada vez más... ¿No? Que se te escucha. Claro, y la asamblea yo veo que es un ejemplo claro porque yo, cuando vine aquí, no estaba metida en esa asamblea y siempre que he considerado que algo era importante o he querido llevar algo, lo he llevado ahí, se me ha escuchado y se me ha valorado, ¿no? Entonces... Yo lo que veo es que una vez estaba hablando con una compañera de un equipo, ¿no? Y yo le digo, bueno, mañana tengo que ir a tal y tengo que hacer unas jornadas y explicar, y me dice, pero, ¿por qué ha dicho nuestro colegio? Sí. Y yo digo, pues no sé, o sea, yo creo que a veces no somos conscientes porque tenemos mucha suerte de estar en un colegio en el que nos resalten valores importantes y eso, pero es que en otros colegios no se hace, es lo que a veces no somos conscientes. Incluso en el mismo colegio, ¿no? Tú le dices a alguien, no, es que este recreo tengo reunión de mediación o tengo reunión de refugiados, y la gente te dice, ¿te vas a quedar sin recreo? Vaya aburridísimo. Claro, y la gente le dice, pero que estás perdiendo un recreo. Y yo digo, no estoy perdiendo nada porque estoy adquiriendo muchísimo más que si me quedo en un banco a comer pipas, ¿no? Y yo creo que es súper importante todo eso. Nosotros sabemos la importancia que tiene cuando tú oyes a alguien decirte que estás perdiendo el tiempo, porque pierdes tu recreo. Realmente hay veces que ni escuchas, ¿no? Porque es que no tiene cabida lo que estás diciendo. Es que yo, si fuera yo, no puedo ponerlo obligatorio, porque no tendría que haber nada obligatorio, pero vamos, yo llevaría a todo el mundo ahí porque es que se ruena. Una parte de refugiados es que va a las reuniones quien quiere y casi siempre están llenas, porque es algo final que tú quieres hacer porque te gusten porque sabes que vas a obtener cosas de eso. Realmente, por ejemplo, en refugiados la semana pasada tuvimos un recreo. Porque estábamos preparando el proyecto y, a ver, el viernes ya había otra reunión y decidimos quitarlo porque también necesitábamos respirar un poco, pero lo hacemos con ganas. Y la gracia de esto es que cada uno haga lo que quiere si tú quieres llegar a tu casa, del colegio, y ya está. ¿Te has olvidado de eso? Pues bien, pero si la gracia también es estar en tu casa, mirar las noticias, luego las llevas a la reunión y hacer más proyectos que mejor en el instituto. Me parece que en el colegio se trabaja mucho y, además, te ponen muchas facilidades para moverte y, si quieres proponer algo, te ponen muchas facilidades para proponerlo. Por ejemplo, en el proyecto de los refugiados también hay profes que están ahí y que también podrían estar en su recreo. Y luego, pues fuera de clase, pues es más complicado porque no es la misma situación esa de que te ayudan, sino que ya hay que buscarse en toda la vida. A partir de esos proyectos también puedes hacer muchas cosas, como refugiados, ir a una manifestación, con cosas más difíciles. Y luego que yo, por ejemplo, yo antes no era de este colegio y vine aquí y yo llegué aquí y, o sea, yo hago balance y era otra persona, pero otra persona con muchísimo menos valores que ahora. Yo tenía otra manera de ser, incluso fuera del colegio, ¿no? Tú ya es como que vas un poco más pendiente de lo que pasa a tu alrededor, intentas no creerte solamente a lo que te cuentan, sino ponerle empeño porque a veces que no se cuenta lo que realmente es, ¿no? Y tú pones empeño y lo buscas y al final lo encuentras. Y luego, yo personalmente, por ejemplo, soy muchísimo más solidaria que antes, incluso con gente que veo que, no sé, a mí me gusta ayudar fuera también. Claro, eso es. Que lo aplique, que lo llevas a fuera también, a tu terreno de fuera lo llevas. Claro. De hecho, me está acordando ahora cuando he hecho lo de salir, he estado una vez con Diego y con otros amigos, ¿no?, que también están en el grupo de refugiados y tal, y habíamos quedado para ir al matadero porque había unas jornadas de afroconciencia que se realizan en el matadero, muy chulas, tal, y entonces estuvimos caminando por ahí y nos encontramos en un puesto que hablaba sobre los refugiados y muchísimas, y había como escritas en una cartulina, asociaciones para hacer cosas y proyectos y tal, y entonces dijimos, anda, pues, y películas que nos recomendaban, tal, y entonces cogimos nota, hicimos fotos, lo enviamos por el grupo, y realmente, claro, o sea, es que es algo que, aunque esté dentro del horario escolar, que te llevas tú a tu casa y te quedas con la sensación de tener como más contacto, claro, o a lo mejor tú en tu red social estás así mirando y ves, anda, pues esta publicación habla sobre que hay una manifestación, no sé cuántos, del día, mujer, de la mutilación genital femenina, por ejemplo, me la guardo, que tenemos un grupo, y me hace concienciarte en muchas luchas, yo creo que lo sé. Yo creo que los proyectos que tenemos, por ejemplo, refugiados, mediación, feminismo, yo creo que aparte de informarnos a nosotros, sentirte un poco escuchada, como decía Sara, yo creo que tengo un poco con los profesores, si quieres que no, en el colegio, pues yo, por ejemplo, con Carlos, en primero, que era ahí... Carlos, conocido por todas las personas que han habido... Vale, yo... Mi tutor en primero de la ESO, pues simplemente era mi tutor y mi profesor de sociales, pero yo ahora, pues no sé si lo contaría toda mi vida, porque, a ver, es un profesor, pero si tengo un problema en el colegio, me pasa algo, pues yo creo que serían los primeros profesores que contaría con él, porque llevo tres años trabajando con él en un proyecto que... que no es sociales. Es lo que voy a decir. O sea, que no es ninguna asignatura, que es algo voluntario que pongamos las dos partes en proyecto. Pero sí, se genera, sobre todo, muchas... como... Confiando con los profesores. Confiando con los profesores y... Sí, intercambio. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, yo, a lo mejor, ante los profesores, ¿no?, sobre todo cuando se tratan de cosas más bien de letras, ¿no?, te invitan un poco, a lo mejor, a escribir el rincón literario, ¿no?, y tal. Y yo he visto que, según han pasado los años, con la profesora que yo tengo de lengua y sociales, que me ha estado dando los tres años, ¿no?, no sé, yo he ido creando más confianza, y puedes ir, a lo mejor, y dices, ay, mira, he escrito este poema, ¿te gustaría leerlo?, y si lo enseñas, dices, ah, qué bonito, pues mira, pásamelo otra, y yo creo que te invitan mucho a participar más allá de las clases. Y como que ya no les ves solo como tus profesores, sino como que, pues, por ejemplo, en el poema, como que les ves que tienes confianza con ellos para preguntarles si te gusta, como que ya no... Esto es lo que hay, ¿no?, para que no suban ningún tipo. Ya no es como estés o me voy a ir a las sociales, me voy a ir a explicar la economía o me voy a ir a explicar literatura, sino es tu profesoría, aparte, que si tienes un problema, pues puedes contar con ellos. Yo creo que... Perdón. Lo que quería decir antes es que cuanto más te impliques en este tipo de proyectos, y también, o sea, tú puedes estar en un proyecto, ya sea mediación, lo que quieras, y si hace un proyecto, aparte, o sea, me refiero, dentro del proyecto, pues se pueden hacer, que si vas a hacer una charla, que si vas a hacer una manifestación, cuanto más te impliques en ese tipo de cosas, más confianza vas a tener con ese profesor, y ese profesor va a contar mucho más contigo para todo, o sea, vas a hacer, no sé, si profesas siempre los casos. Ves la faceta de persona que tiene, ¿no?, del que te manda tres páginas de literatura para mañana, ves, pues, la persona que, pues, le gusta ayudar a las personas como a ti, y, bueno, no te digo que vaya a ser tu amigo, pero es más que un profesor, menos que un amigo, es casi un compañero, y te hace sentir como más igual. Claro, claro, ¿por qué? Y es, pues, me parece útil. Lo que nos hemos planteado todos, alguna vez, es, ¿qué vida tendrá nuestro profesor fuera del colegio? Sí. Yo creo que es algo que a nivel general todos hemos pensado, pero mi profesor de lengua, ¿qué vida tiene fuera? Y cuando ves que empiezas a compartir cosas, que ya te quedas en un recreo incluso, te quedas fuera del horario escolar, y ves que ese profesor también se queda contigo, y te ayuda, y compartes, ¿no? Y sobre todo es el hecho de compartir, de compartir situaciones, ¿no?, que nunca te esperabas que con tu profesora de literatura, que manda mucho a literatura, iba a tener las mismas ganas que tú, ¿no?, de ayudar y de avanzar y de progresar. Sabes que no incides en algo, ¿no?, que yo creo que eso a todos nos gusta, como decir, es que yo no sé qué tienes en la cabeza, pero luego te das cuenta de que a lo mejor, pues sí que no incides en cosas que tienes de acuerdo y que, pues sí, es bastante interesante. Y también te das cuenta de que como es en clase, no es fuera. A mí me pasa con muchos profesores que yo les veo en clase, no les veo igual, y luego fuera, pues es bastante más, más agradable. Y estas cosas, pues también, a mí por lo menos me han hecho ir más relajado a clase, porque, por ejemplo, los profesores que van a refugiados y esas cosas, pues casi que yo puedo hacer el elo en sus clases y saben cómo soy, y entonces no pasa nada porque hago una cosa, pues saben cómo soy, y yo sé cómo son ellos, y como que hay más... No vas con tanta presión de, ay, no vaya a ser que me haga no sé qué, pues ya sabéis cómo es.